... ...hay gente, muy notable de verdad, que pasa por la vida... ...en este caso haciendo el bien y termina dejando huella... ...esa gente termina por lo general en romances, cantados en coplas... ...y también personificados en películas, la persona de la que esta noche... ...en Andalucía Televisión, en una de cine, les quiero hablar... ...tiene ese recorrido, fue sacerdote hasta el final... ...y fue también una combativa persona, un batallador por la justicia social... ...su nombre era Diamantino García Acosta y ha merecido que un director... ...de esta tierra, Jesús Ponce, haya depositado su mirada en él... ...y le voy a preguntar directamente a Jesús Ponce, aparte de saludarlo... ...bienvenido Jesús, otra vez, a este estudio, a esta casa... ...¿qué te llevó a mirar frente a frente a Diamantino García? Pues siendo honesto, no fui yo el que buscó esta película... ...esta película me la ofrecen para dirigirla... ...y la recibo con los brazos abiertos porque Diamantino es una figura... ...que yo no conocí personalmente pero sí conocí indirectamente... ...porque conocí a la segunda generación de lo que se llamaron los curas rojos... ...los sacerdotes combativos y siempre lo había oído... ...entonces para mí era como contar una historia de un mito... ...entonces algo que se aleja mucho de la película de encargo habitual... ...acaba convirtiéndolo en un proyecto personal... ...si es la primera vez que dirijo sin guión propio. Pero parece que no era en absoluto descabellado dejarla... ...en tus manos la película porque tú eres una persona... ...que te ha significado por tu sensibilidad social... ...por hacer un cine social también. Bueno, cada uno hace lo que suele decir, lo que le sale... ...a mí no, desgraciadamente... ...en lo económico no me salen películas muy comerciales... ...en lo emocional sí me sale lo que me satisface... ...que son películas que tienen algo más que contar. 15 días contigo, déjate caer, todo saldrá bien... ...Esquizo, que fue también un encargo... ...pero sobre todo esta noche vamos a hablar de Diamantino... ...tú en esta película lo que haces es volver... ...la vista atrás, 30 años aproximadamente... ...de la vida de Diamantino... ...desde que en 1969 en Sevilla... ...una serie de curas jóvenes son destinados... ...a sitios que nadie quería... ...en este caso a localidades de la Sierra Sur de Sevilla. Que parece ser que se llamaban los pueblos de castigo... ...que es a donde mandaban a los malos... ...y ellos los piden voluntariamente... ...esta serie de personas abordan un cometido en su vida... ...que se vincula mucho con el tipo de cine que siempre me ha gustado... ...que es con el cine social, el cine comprometido... ...que cuento un poquito más que el jajajiji... ...que también es muy sano... ...y ya te digo, me cae en las manos la película y digo... ...qué bien, parece que es para mí. En los primeros compases de la película... ...vemos una reunión de esos jóvenes curas... ...con el que era entonces el Cardenal Bueno Monreal... ...la persona que dirigía la iglesia en Sevilla. Esa secuencia le tengo un especial cariño... ...porque Cesario Esteban, que estamos viéndolo ahí... Extraordinario Cesario. Cesario yo lo dirigí dirigiendo... ...lo conocí dirigiendo una serie para Canal Sur... ...Padre Medina, nos hicimos muy amigos... ...y Cesario es una persona que a mí me gusta quedar con él... ...no para hablar con él, sino para que hable él... ...es un tío que da alegría tenerlo al lado... ...de esta generación de gente del mundo de la cultura... ...de la época de Fernán Gómez y compañía... ...que eran verdaderos sabios... ...y Cesario aquí ya estaba retirado... ...y le dimos RQR hasta que conseguimos... ...que participara en la película... ...y me llevo de regalo el último trabajo de Cesario... ...se retiró conmigo y con esta película... ...y eso no me lo quita nadie. Y para representar a Diamantino... ...qué cosa tan difícil, ¿verdad? ...cómo en estos casos el cine siempre busca el gran parecido... ...pero tú aquí te arriesgas... ...y pones la persona de Diamantino... ...en un intérprete muy joven, Alejandro Albarracín... ...Alejandro, bienvenido que hoy también nos acompaña. Muchas gracias. Me imagino que una enorme responsabilidad, ¿no? Sí, nos documentamos mucho, yo no lo conocía antes de que me propusieran hacer la película... ...y sí que hablé mucho con Jesús, hablé mucho con quien escribió el guión... ...con Sergio Crespo, con gente que le conoció, con su hermana, ¿no? También nos reunimos e intentando recabar toda la información posible para luego ya... ...simplemente dejarme llevar y que todo fluyese, ¿no? Y por supuesto que es una responsabilidad enorme... ...pero también la ilusión de poder conseguir que más gente conociera su obra, ¿no? Diamantino Jesús era una persona con chispa, llegaba mucho a la gente cuando estaba pronto... ...tenía humor también, nos han dicho quienes lo conocieron. Eso es lo que más nos han destacado... ...que tenía mucho más humor del que nosotros le pusimos. ¿Cómo tú asumiste este personaje tan complicado? Porque siempre se dice que en España no se hacen películas sobre cosas actuales... ...y aquí tenemos el difícil reto de enfrentarnos a una persona que no solamente es actual... ...sino que dejó una profunda huella. Dejó huella en los corrales, en el pueblo donde fue destinado... ...pero también entre toda la gente que lo conoció. Sí, es verdad, además justo hablando de lo del sentido del humor... ...ahí intentamos reflejar algunas secuencias... ...recuerdo cuando están ahí en el campo, ¿no? Y hacen como si estuvieran retransmitiendo una... ...que era como un algo de radio... Como un partido de fútbol, como si fuera la recogida de la viñedo... ...a la vez que fuera un partido de fútbol, una cosa bastante. Efectivamente, hay momentos donde intentamos mostrar ese humor que él tenía... ...pero quizá no es suficiente, ¿no? Porque evidentemente alguien que ha conocido a esa persona en la realidad... ...cuando ve algo que se hace en la ficción es muy difícil, ¿no? Que alguien quede satisfecho y contento porque nunca se va a poder igualar... ...lo que hizo en la vida real, quiero decir. Pero bueno, lo que estaba en mis manos era darle lo mejor de mí... ...con el máximo respeto y la mayor ilusión. Y eso estaba, o sea que yo estoy muy tranquilo con lo que hemos hecho... ...y muy satisfecho. ¿Miraste prensa, fotografías, películas que hubiera de él? Sí, había entrevistas en YouTube, entrevistas... ...todo eso, hablamos con, como ya he dicho, con su hermana y... ...me impregné de todo lo que pude sobre él y de lo que había hecho... ...para luego, de alguna manera, no olvidarlo, pero una vez que te has informado... ...ya eso queda dentro de ti y ya hay que trabajar sobre el guión, evidentemente. Y el guión yo no lo he escrito, yo me ciño a lo que viene en el guión... ...con todo ese bagaje de la investigación anterior. Quien sí lo conoció, lo trató además desde muy pronto. Tenía solamente 14 años, Antonio Sánchez, cuando cayó en la cuenta... ...de que en su pueblo, en Martín de la Jara, había un sacerdote... ...que se salía de la norma. Antonio, bienvenido. Hola. Han pasado unos años, pero sé que te sigue emocionando mucho hablar de Martín. Sí, la verdad es que estoy un poco emocionado también... ...porque hoy, precisamente, ha muerto uno de los imprescindibles... ...para el Sindicato Obrero del Campo, que es Ángel de Gilena... ...y que me gustaría mandar un recuerdo aquí... ...porque también fue de los primeros que estuvo con Diamantino. Quiero aprovechar esta ocasión para mandar un abrazo muy grande... ...a todos los compañeros de Gilena. La prensa del tiempo aquel hablaba ya de un cura jornalero. Sí. ¿Porque lo era? Sí. Inmediatamente dejó un poco aparte la sacristía... Sí. ...y se involucró en los trabajos del campo. ¿Renunció a su sueldo como sacerdote? Sí, yo creo que hay una anécdota. Antes hablaba con Jesús de un profesor que yo tuve de cine... ...en la Universidad de Barcelona, que decía que el cine tenía que tener... ...necesariamente la capacidad de evocar, evocar incluso en el subconsciente de cada uno. Evidentemente, para mí no es una evocación del subconsciente, sino que es un aldabonazo a mi memoria... ...de todo lo que viví con él, de todo lo que vi de él y de todo lo que me enseñó... ...y lo poquito que yo le pude aportar. Y hay un momento para mí fundamental en la historia de Diamantino. Yo creo que es absolutamente cinematográfica la escena esa. La escena en la que justo al lado de la iglesia hay una plaza que se llama la Plaza Garriga... ...donde hay un autobús donde la gente se va a Navarra a trabajar. Y en la plaza de la iglesia hay unas señoras que están esperando para la misa. Pero él está despidiendo uno a uno a las personas, a los jornaleros que se van de emigrante. Cuando vuelve para la iglesia hay una señora que le dice... ...Diamantino, que Dios nos está esperando. Y él dice, no señora, Dios va en esos golpes. ¡Linia, Diamantino, topo Francia! Esa metáfora yo creo que representa y significa la apuesta de Diamantino... ...en un momento determinado, desde su concesión cristiana... ...desde su concesión de un Cristo que está dispuesto a trabajar por los más pobres... ...que da su vida por ellos. Desde esa concesión, Diamantino apuesta decididamente por los trabajadores. Esa es una de las escenas, además muy brillantes y muy bien traídas, Antonio... ...que vamos a ver en esta película. Y sí, fue... ...tras un pequeño paroncito de rodar ficción, yo había hecho mucha tele... ...nunca nos habíamos vuelto a reunir y fue una excusa para hacer un casting... ...el que me beneficie porque es un casting muy potente... ...donde rescaté lo mejorcito de cada casa. Todos están en esta película, por cierto que esa selección de personal... ...la hizo Mercedes Hoyos, que además de estupenda actriz, lo van a comprobar... ...hizo también un acertado trabajo, eligiendo a las personas del reparto. La película sobre Diamantino García Acosta es lo que les ofrecemos... ...sinceramente, esta noche. La película sobre Diamantino García Acosta